...compromiso y mi responsabilidad. De las demás, pues, no, no quiero opinar nada. Regidora, aunque no es tema de usted porque no es la comisión de limpieza, ¿verdad? Pero sí, ahorita lo que hay es el tema de la vacina. ¿Qué estará pasando? ¿A ustedes como Cabildo no les han dicho si los camiones están funcionando o qué falta? Donde quiera que va uno. Sí, sí están funcionando. No sé qué es lo que está sucediendo, pero sí, sí están funcionando los camiones. Igual a lo mejor no se dan, no nos damos abasto. A lo mejor hay mucha basura. He escuchado yo las llamadas de la ciudadanía y se han atendido.